son las 2 de la tarde aquí en Centroamérica y allí en el Perú donde está Jan Luz son las 4 de la tarde no, 3 de la tarde así como habíamos quedado son una hora de diferencia para hoy estimados y estimadas seguidores habíamos anunciado la posibilidad de abordar el tema de qué pasa en el imaginario de las poblaciones de las sociedades por mencionar de una manera oficiales de las repúblicas bicentenarias en los países de Aviyala sobre los exguerrilleros se planteó esa necesidad de abordar este tema porque en el Perú algunos funcionarios de alto rango como por ejemplo el canciller actual es un exguerrillero y debe haber más personas en la administración del estado peruano en este momento asumiendo cargos en función pública en otras latitudes ha habido también exguerrilleros y existen exguerrilleros obviamente en función de gobierno caso por ejemplo no vamos a hablar de Cuba no vamos a hablar de Nicaragua pero hablemos de Bolivia el intelectual referente digamos para la izquierda progresista y no solamente para ellos sino para los entusiastas por la literatura digamos de teorías sobre el estado como es García Linera Álvaro García Linera ha sido exguerrilleros estuvo en la cárcel cinco años sin sentencia obviamente pero estuvo de cinco años hablemos del caso del Pepe Mujica el mejor presidente para mí para mí mejor en el sentido desde la perspectiva ética desde la perspectiva esto de ser el mejor ser humano como un referente no solo a nivel de su discurso sino así a nivel de su estilo de vida de su modo de vida Pepe Mujica estuvo creo que 13, 14 años encarcelado Dilma Rousseff igual expresidente de Brasil estamos hablando de países serios o sea no voy a decir que otros países son menos serios pero no estamos hablando de cosa menor estimados seguidores y muy a pesar de eso quizás aprovechándose de la ignorancia digamos de la población de los bolsones poblacionales del Perú no lo sé en el Perú surge esta esta bulla este ruido de que este exguerrilleros no puede ser funcionario público porque está en contra del estado etc vamos a hablar de eso los exguerrilleros son ciudadanos o no son ciudadanos si son ciudadanos entonces tienen derecho no solo a elegir sino también a ejercer función pública si no son ciudadanos entonces en qué momento perdieron la cualidad de ciudadanía pero no soy yo el que va a hablar va a estar y está con nosotros ya Ian Lush a él ya lo hemos abordado en dos oportunidades en este canal él está en el Perú él ha hecho estudios sobre sobre justamente los movimientos las revoluciones armadas en América Latina en lo que se llama América Latina lo conocí en uno de sus temas justamente y de eso vamos a hablar hoy Ian Lush por favor salude a la audiencia que ya están conectados en este momento y pues esperan tu saludo adelante buenas tardes a todos que nos están mirando y escuchando gracias por la invitación y bueno conversamos un poco sobre exactamente como decías sobre excreyeros si son ciudadanos o no entonces que yo quiero decir directamente que obviamente son ciudadanos excreyeros son ciudadanos no entiendo por qué no son ciudadanos en el caso de Perú por ejemplo hay este debate que guerrilleros han luchado con armas en las manos contra el Estado y por qué ellos pueden ser ahora calcineros por ejemplo o trabajar como tú dices trabajar en entidades del Estado ese es un tema que muchas veces se mezcla con otro tema es que las guerrillas de 60 no tienen que mezclarse con lo que pasó en la década 80 con la embatella y el sendero luminoso no es como comparar Che Guevara con Alvin Guzmán eso es imposible entonces que ahí se mezcla estos dos dos temas pero quiero decirlo que cuando hablamos sobre guerrilleros hay que definir primero que es un guerrillero y no hay que olvidar como el mismo Che decía un guerrillero también usa terror como el Estado también usa terror entonces así para iniciar entonces que son guerrilleros desembratellados senderistas usan tácticas guerrilleros que han usado terror obviamente los guerrilleros de los 60 han usado terror que es terror explotar una puente en el caso de mí han usado esto pero no había coche bombas no había gente no había masacres entonces en el Perú muchas veces se mezclan estos dos los 60 y los años 80 y 90 y obviamente siguen repitiendo por fines por fines políticas y ahí por esta razón hay que decir lo siguiente cuando en este caso por fines políticos el ex candidato presidencial Rafael López ¿no? Alíaga López Alíaga me parece Alíaga López Alíaga ni recuerdo su nombre mejor no ¿no? del partido de renovación popular decía hay que matar a Cerón hay que matar a Castillo este es terrorismo este es directamente diciendo mata a la izquierda porque finalmente está diciendo esto entonces ¿qué es un guerrillero? ¿no? ¿qué hace un guerrillero? ¿por qué existe un guerrillero? ¿por qué surge un guerrillero? ¿no? como dice el guerrillero es un luchador social ¿no? como dice también no hay que usar terror ¿no? porque va a ser una boomerang ¿no? un guerrillero un guerrillero de izquierda porque también tenemos guerrilleros musulmanes entonces hay hay diferentes guerrilleros de la derecha y también había por ejemplo el Estado Israel el Estado Israel o el territorio palestino mejor dicho ¿no? el servicio secreto el servicio secreto hoy en el Estado era un organizón guerrillero ¿no? que mataban era un organizón terrorista según los territorios ocupados en este caso por Gran Bretaña ¿no? entonces que igualmente en Ciprio ¿no? había grupos nacionalistas que usaban eran guerrilleros usaban terror entonces guerrilleros de izquierda derecha musulmanes entonces ¿qué es un guerrillero? ¿qué es un terrorista? ¿un guerriller usa terror? ¿un terrorista usa guerrilleros? ¿táticas guerrilleros? es una campa muy es una discusión muy 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 gris en Casi en Perú se mezclan dos diciendo finalmente que por ejemplo el compañero el compañero Hector Bajar es terrorista es un idiotez es una estupidez es una difamación muy bien Jean-Luz la pregunta entonces es obviamente estás hablando para una audiencia que muchos de ellos son nativos digitales es decir no conocen que es MRTA no conocen que es el Luminoso solo le han escuchado esas siglas o esos epedónimos la pregunta es ¿por qué surgen las guerrillas en América Latina y en otras partes del mundo? pero específicamente en la Villala y en el caso del Perú ¿por qué surgieron las guerrillas? en el caso del año 60 en el Perú porque no había no querían cambios fundamentales de la sociedad en este caso en el año 60 el objetivo principal era una reforma agraria una tierra a los campesinos porque en ese entonces había situaciones de esclavitud en Perú super explotación la izquierda o la gente de izquierda no miraban no veían veían una posibilidad real a través de las elecciones ¿no? elecciones de cambiar el país también incentivado estimulado por la 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 cubana entonces algunos grupos algunas personas grupos empezaban a tomar las armas ¿no? de tomar las armas y pensando que ya pues con las armas en las manos vamos a tratar de cambiar el mundo no es tanto que 5, 6 o 10 personas van a cambiar el mundo o cambiar el país sino es un inicio de una lucha que conviene una lucha de armas con lucha social las calles en sindicatos ¿no? que la lucha es un motor como decía Che o Fidel ¿no? de la lucha para tumbar el sistema explotador en este caso en los años 60 eran principalmente en Perú el tema de de la tierra ¿no? entonces ahí solo que no hay otras posibilidades entonces que se hace esto en el caso de de Nigragua tú mencionabas Nigragua los grupos guerrilleros que finalmente ganaron en 1980 ¿no? en el 79 la revolución nigraguense empezaron en los años 60 ¿no? en el caso de Colombia aún están luchando algunos grupos ¿no? en el caso de 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 Maros ¿no? que después tienen un un presidente que es empezaron en los años 65 66 ¿no? que había y no ¿no? entonces por temas sociales que no ven posibilidades de cambiar a través una participación electoral por ejemplo ¿no? o participación legal o las camiones están cerrados no necesariamente ¿no? debe ser una dictadura también puede ser en gobiernos democráticos o semi-democráticos como en el caso del Perú estamos en un país democrático ¿no? podemos ir a votar hay un cierto forma de libertad de expresión pero algunos tienen mayores niveles de libertad de expresión ¿no? como en el caso de grandes medios de comunicación ¿no? y si quieres participar en las elecciones te cuesta un montón de dinero pensando en una campaña ¿no? entonces hay aquí hay democracia en el Perú pero democracia relativa ¿no? en el caso del EMRTA en el caso de Sendero eran es un poco distinto ¿no? Sendero Luminoso es el partido comunista peruano ¿no? ahí viene por Sendero Luminoso o Luminoso Sendero José Carlos Maniátegui por esa razón Sendero Luminoso este grupo surgió ¿no? el grupo PSP Sendero Luminoso en 1970 71 79 cuando se fundó ¿no? viene el tronco partido comunista partido comunista maoísta y ahí había tres grupos tres grupos uno grupo eran del grupo de Daekucho ¿no? el grupo de Sendero por Guzmán entonces ellos decían la misma cosa decían el caso que ya pues los campesinos están oprimidos no podemos usar la lucha electoral tampoco no es una buena forma para cambiar el país no es eficiente no es no es correcta etc empieza una lucha guerrillero en el caso de 1980 contra las elecciones etc para ser realmente un país democrático porque su primer idea era pero no es democrático aunque se podía hacer ir a las elecciones entonces primero la revolución democrática y ya en el caso de Emartilla es otra cosa en Emartilla ya son gente diferentes grupos que surgieron en los años 70 en el caso de Emartilla había un MIR Movimiento Revolucionario que surgió en los años 60 que después se dividió en algunos grupos y uno de esos grupos en los años 60 después un tiempo de esos 10 años 2 años se convirtió o formó parte de grupos que formaron la Emartilla también hay otros grupos y ellos como dice ellos tienen otra otra idea ellos surgieron principalmente surgieron porque había un mayor terror del Estado ellos empezaban a luchar en 82 83 había terror del Estado ellos que pensaban nosotros tenemos que defender la población y pensaban de esta forma crear un ejército tupacamarista que finalmente nos lleva a la revolución entonces el sendero es la lucha en la tierra un país semifeudal en los años 70 hay que hacer la revolución democrática es imposible por vías electorales y lucha armada en el caso de Emartilla surge más en el sentido que hay que defender la población peruana hay que defender la población peruana frente al terror en este caso del sendero pero también el terror del Estado si no no recuerdo en 82 83 durante el gobierno de Belúna había mayor niveles de muertos por terror del Estado y principalmente en 82 83 entonces ahí surge también la muerte no de un día otro día es un trabajo de algunos años pero este grupo mismo toma decisión ya hay que como dice Belúna es la defensa de población hay que hay que contra el terror del Estado entonces necesitamos armarnos porque no hay otra forma para defender la población entonces y ahí en el mismo proceso pensaron en la autodefensa la defensa de población debería surgir un ejército y el ejército tiene que tomar el poder y ahí estamos llegando al socialismo entonces son 60 70 80 son distintos periodos en Perú entonces que es incomparable con los países como alrededor de nosotros porque Perú tenía en 1970 80 una dictadura militar progresista bueno 70 76 después viene la onda en el caso de la América Latina tenía 70 72 70 principalmente dictaduras militares reaccionarias en el caso de Chile obviamente después de 73 y por ejemplo el caso de Bolivia también entonces era distinto entonces ahí surgen después los guerrilleros de los años 70 bien es Jean Luz que está hablando con ustedes estimados seguidores a través de este canal sobre los ex guerrilleros son ciudadanos y si lo son entonces pueden ejercer función pública justamente a raíz del debate digamos la comidilla mediática que ocurre en el Perú porque el canciller actual que por cierto se alejó del grupo de Lima los dejó prácticamente colgados a este grupo de este pro norteamérica y ahora se acerca a la población migrante es decir hace poco tuvo reunión con nosotros virtualmente pues viene de las de un grupo fundó fue parte de un grupo guerrillero en el Perú voy a leer algunos mensajes antes de plantearte la siguiente pregunta Jean dice Johan Oporto dice Felipe Quispe murió es decir está hablando del compañero del compañero de Álvaro García Linera el que fundó EGTK murió días antes de ganar abrumadoramente las elecciones a gobernador de la paz Bolivia Quispe fue fundador del EGTK claro que sí al igual que García Linera pasó varios años en la cárcel efectivamente iba a ser gobernador segurísimo que sí iba a estar en ese momento en la ciudad en el departamento de la paz y García Linera ustedes saben que ha sido vicepresidente por 14 años 13 años Mario Salvado dice ¿por qué comparan a Guatemala con países como Perú y Bolivia? Guatemala debe tener por su propia manera en que se forma una identidad propia por su historia por sus etnias son ciudadanos no son animales de acuerdo María Salvado no es cuestión de comparar simplemente estamos reflexionando sobre si esas preguntas son válidas es decir dentro de la lógica digamos de la civilidad moderna si son lógicas si son válidas esas preguntas de decir si los ex guerrilleros son o no son ciudadanos porque ha habido ex guerrilleros o hay ex guerrilleros ha habido guerrillas en diferentes partes de Villala y felizmente la razón humana no conoce cercos fronteras nacionales podemos pensar libremente y muestra de eso es que estamos hablando un idioma castellano que no necesariamente es de aquí pero pues lo hablamos sin necesidad de frenar ser frenado por las fronteras dice Antonio López arriba dice Edwin Sánchez dice saludos desde el territorio Mayamá gracias Edwin y pues hay que mover estos contenidos estimados seguidores y vamos a continuar entonces muchas gracias por los mensajes vamos a seguir leyendo si tiene preguntas Jean Luz te atreviste a decir directamente a quemar ropa los ex guerrilleros son ciudadanos mire yo trabajo yo acompaño movimientos sociales indígenas aquí en Guatemala y muchos de ellos son ex guerrilleros hoy justamente en la ciudad de Guatemala están en protesta varios no sé cuántos cuántas personas pero varias varias personas centenares de personas que son los ex combatientes es decir ex soldados ex militares que han combatido a la guerrilla y están exigiendo el cumplimiento digamos de sus porque se sienten abandonados en el tema de beneficios sociales etcétera entonces están exigiendo este al estado ¿no? el resarcimiento y todo lo demás algunas veces yo me encontré justamente en territorios guatemaltecos en espacios donde las comunidades organizadas en resistencia frente a las empresas transnacionales están articulando organizándose comer juntos a ex guerrilleros ex PAC es decir los comités de autodefensa organizado por el ejército y ex soldados pero articulados organizándose para luchar contra el sistema neoliberal obviamente por la vía democrática por la vía de las luchas sociales etcétera entonces el tema de las guerrillas es una constante pero también podría ser una constante y obviamente está todavía latente esta posibilidad de poner en entredicho la el carácter de ser actor sociopolítico a estos digamos ex guerrilleros este en países como Guatemala otra vez reitero muchos de los de los defensores y defensores de derechos de humanos y derechos de la madre tierra aquí en Guatemala son ex guerrilleros y hay corrientes de opinión que intentan deslegitimarlo que intentan anularlo como interlocutores válidos frente al estado y frente a la sociedad solo y únicamente porque han sido ex guerrilleros en ese sentido surge y es necesaria siempre la pregunta esta de si son ciudadanos o no son ciudadanos muy bien si 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 entonces como afirmas Jan Luz que es los ciudadanos los guerrilleros son ciudadanos entonces a qué se debe esa pregunta esa reacción que no vamos a decir solo de la de la oligarquía criolla del Perú sino también la clase media gente educada incluso gente a quien educas porque tú eres profesor de la universidad ¿no? a qué se debe que tienen esa esa sospecha esa pregunta innecesaria adelante Jan Luz bueno después sobre este después sobre por qué clase media piensan así ¿no? hay que mira en el caso del Perú por ejemplo en el caso de guerrilleros en general son como digo luchadores sociales ¿no? entonces ellos luchan contra la injusticia buscan reformas radicales fundamentales de la sociedad formas de convivir con la naturaleza como producimos ese es generalmente generalmente el objetivo de guerrilleros o ex guerrilleros o toda la gente de la izquierda revolucionaria porque la izquierda revolucionaria abarca no solamente guerrilleros sino también gente que conciende que no es la opción o aún no pero que busca una radical reforma radical cambio de la sociedad ¿no? entonces ese primer punto entonces que es totalmente natural que ellos están trabajando con la población ahora no con armas ahora en otra forma ¿no? por diferentes razones en el caso de que hay PAC como dice las autodefensas que ahora se juntan en Guatemala también es totalmente casi casi natural en el sentido que esta gente de la autodefensa se dan cuenta que el verdadero enemigo no es el guerrilleros sino el Estado neoliberal por ejemplo en el caso del Perú el caso del 1968 había el golpe del Estado de Velasco había un gobierno progresista aunque es una dictadura militar y ahí justamente entraron guerrilleros del MIR guerrilleros del MIR movimientos de izquierda revolucionaria y también guerrilleros del Ejecito de la Universidad Nacional era ese grupo de Héctor Bejar que eran funcionarios del Estado en el caso de Héctor Bejar era funcionario del Estado ¿no? una persona que no entró por razones políticos era en este caso que no era guerrilleros era Hugo Blanco ¿no? pero ¿no? entonces que eh pero ellos trabajaron para el Estado o en este caso para el gobierno de Velasco ¿no? entonces ya ese es un primer lugar segundo lugar es que en el caso de que yo no entiendo el tema legal ¿no? cuando uno roba algo y después cinco años de cárcel ya se terminó has pagado tu deuda ¿no? normalmente ¿no? has pagado tu delito o algo por ahí igualmente se dice ¿no? tienes guerrilleros veinte años de cárcel ya pues ya has pagado tu delito ¿no? pero obviamente que no es así ¿no? aparte que no consideran un guerriller un delincuente ¿no? se tiene que ser claro no consideran delincuente pero si tomamos este en cuenta que has pagado por el delito porque continúa así algunos guerrilleros estaban en el cárcel en en el 60 y ya pues salieron igualmente gente de Ascendía Luminoso y en Marte estaban en el cárcel y han salido pero no tienen los derechos me parece absurdo ¿para qué existe la idea de cárcel? aunque como digo no estoy de acuerdo considerando guerrilleros como delincuentes entonces ¿por qué entonces para qué es? ¿por qué lo tratan así? la gente ¿por qué lo tratan así? no son ciudadanos aunque estaban veinte años de cárcel o veinticinco o diez o cinco o tres años no me importa ¿no? en el caso de Perú es porque siempre son una amenaza ¿no? siempre son un ejemplo pueden ser un ejemplo para otras personas un ejemplo para la población que han luchado no buscaron no buscaron luchando con las armas en las manos no buscando robar un banco y tomar el dinero y vivir en las playas de Miami ¿no? pero si no tratando de levantar la población ¿no? levantando cambiar la situación robando un banco y usar el dinero para procesos revolucionarios entonces es en primer lugar entonces ellos podrían ser heroes podrían ser ejemplos para la población segundo es ellos buscan un cambio radical un cambio revolucionario transformacional entonces tú fácilmente puedes identificar personas que buscan una tú sabes que ellos buscan una transformación radical entonces para eliminarlos políticamente vengo con mi propaganda en diferentes formas diferentes medias entonces en diferentes formas para decir que esos son guerrilleros son terroristas entonces ya entonces tú la lucha revolucionaria la lucha social ¿no? tú vas a dar un rostro un rostro terrorista en este caso de Héctor Bejar por ejemplo ¿no? entonces es un foro porque esta gente de clase media en primer lugar ¿por qué ellos son tan temorosos tan contra? ¿por qué leen los periódicos periódicos equivocados o no leen nada ¿no? ven programas televisivos un poco estúpidos ¿no? así de simple es ¿no? porque también uno tiene que llamarse ¿no? tú puedes verlo en televisión tú puedes verlo en comercio y tú vas a tener fake news ¿no? hoy en día fake news está en todos lados ¿no? infórmate ¿no? infórmate en medios medios libros objetivos es en primer lugar ¿por qué ellos son así? aparte tienen posición ¿no? la clase media normalmente tiene mucho miedo por la clase trabajadora clase de campesinos miedo por ellos miedo por su pequeña propiedad históricamente también odian al capital ¿no? porque también las oprime entonces una clase media siempre tiene temor por la persona abajo y tiene temor por la persona arriba pero es más fácil patear hacia abajo pero tengo que decir también que muchos guerrilleros son de la clase media venían económicamente pertenecen a la clase media y ellos han capacitado han leído y se han proletarizado como se dice entonces pero en primer lugar es que tienen miedo obviamente por su estrato social clase media pero otro lado es la gente no quiere leer no leen o no tiene acceso ¿no? porque tome en cuenta mucha gente tiene acceso a partes digitales puede ir a su teléfono pero baja los libros lee los libros pero mucha gente no tiene esta facilidad no saben leer no quieren leer no tienen lugares para concentrarse tienen un montón de trabajo entonces hay muchos elementos que influyen para que la gente no se informe ¿no? y fácilmente puede ver un titular diciendo que una persona es terrorista y mira que he visto ahí un poco de fake news entonces es una es una falsa información y la falta de capacidad de informarse que es una competencia que una adquiere durante su vida entre otros a través de la escuela a través de una escuela a escuela público ¿no? primario secundario ¿no? pero hoy en día es más es un poco más difícil ¿no? la vida es más rápido la gente quiere ver videos entonces noticias espectrales es de una de rápido muy bien es Jan Luz que está conversando con usted estimados y estimadas seguidores seguidoras sobre los ex guerrilleros son ciudadanos y si la pregunta es afirmativa entonces pueden ejercer función pública pueden gobernar a los estados y los países a los estados en este caso contra el cual se levantaron en armas sobre eso estamos hablando con Jan Luz uno de los este no utilizamos esos términos pero conocedores expertos en el tema de las luchas las luchas armadas y las luchas sociales aquí en Avia Yala hay algunos comentarios más Jan Luz te voy a leer compañeros y seguidores las voy a leer siempre indicamos que todo lo que escriban ustedes en la ventana en esto de Pueblo en Red se lo pasamos dice y alza Borraus así se lee el apellido y si no lo puedo pronunciar disculpa creo que hay que informarse y cuestionar siempre y con ello generar pensamiento crítico dice Erika Quesada nos plantea una pregunta me imagino también para ti Jan Luz sobre todo dice la pregunta es ¿es necesario ser peludo cabello largo para ser socialista y guerrillero? Erika si tú te vas a Cuba obviamente los cubanos la gran mayoría cubanos se sienten revolucionarios obviamente a diferencia de toda la gente del sur tienen cabello cabezas sin pelo pero bueno ahí Jan Luz te va a responder esa pregunta hay otra pregunta que plantea Edwin Sánchez dice en Guate ex guerrilleros han sido diputados pero no cuestionan el modelo neoliberal los movimientos campesinos indígenas plantean el buen vivir ¿debe el guerrillero entender los diferentes contextos históricos y tomar como suya las demandas indígenas campesinas? es la pregunta que plantea Edwin Sánchez y hasta ahí dejamos esto y seguimos entonces y al final vas a responder si es la pregunta que te hace Edwin seguramente Jan Luz entonces si la respuesta o la reflexión va por allí estimado Jan entonces los los guerrilleros pueden ejercer función pública y si pueden ejercer función pública entonces ¿por qué en sociedades como el Perú se le pone en entredicho su capacidad su digamos coherencia su cualidad moral legal incluso antes que comiencen a ejercer función pública me refiero concretamente al canciller actual ¿sí? que única o sea nadie está mirando cuál ha sido la trayectoria intelectual de trabajo de compromiso esto de gastar su vida digamos que tiene 85 años el señor de gastar su vida por mejorar las condiciones de vida de sectores del Perú nadie está viendo eso lo único que están viendo en este momento es anularlo prácticamente de entrada decir esto ha sido ex guerrillero y no puede ser potable para el Estado ¿eso es correcto? adelante por favor Jan yo pienso yo pienso que los ex guerrillas pueden ser funcionarios del Estado pueden ser presidentes como en cualquier otro país ¿no? me parece es una el hecho que pase pero es que no quiere que Héctor es canciller porque directamente con él empieza ¿no? con su discurso el primer ¿no? con él 2 de agosto cuando él empieza su gestión ya da la dirección a donde va la política exterior del Perú y el hecho que en este caso que Perú va a salir del grupo Lima ese es un problema eso significa ya el Perú internacionalmente va a juntar más hacia fuerzas progresistas y no las fuerzas reaccionarias entonces ese es un primer punto entonces Perú el canciller debe salir para que ellos usen esto contra Héctor Béjar es para que él debe salir ¿no? como tú dices en el trayectorio cuando vas a ver su historia la biografía está en la red ¿no? tú ves ese tipo que la persona que ha luchado toda su vida diferentes gobiernos estaba un emprendedero luego estaba en el Estado de Velasco luego estaba por 15 años en unos 15 o 20 años en una ONG ¿no? trabajando con los pobres ¿ya? entonces escribieron diferentes libros sobre el tema de justicia social etcétera entonces una ¿no? y después empieza a hacer el doctorado finalmente toma en cuenta él era también antes un pintor ¿no? entonces no hay razones lógicas para eliminar al Héctor la razón lógica en el sentido de su capacidad pienso que es la capacidad en el gobierno de Castillo por su experiencia por su trayectoria por su capacidad intelectual punto pero el señor es diciendo con todo esto que él tiene es en cierta forma un peligro porque ya pues salimos del grupo de Lima y quedamos y demás ¿no? y no significa buscando el grupo internacional no es que Perú va a decir que vive Maduro o vive Arce no pero quiere ir al grupo internacional que trata de ayudar a Venezuela para decirlo así pero no en el sentido reaccionario como dice el grupo de Lima ¿no? entonces por esta razón él tiene que salir hay más personas que deben salir según la derecha porque es la derecha que habla la derecha reaccionaria que habla no olvidamos también la derecha reaccionaria ¿no? es tiene los medios de comunicación ese comercio ese canal N ¿no? ellos tienen todo en sus manos ellos creen que ese señor se va entonces que tome en cuenta que normalmente un gabinete ¿no? pide confianza cambias al congreso pero la la extrema la derecha peruana o la mayoría del congreso no quiere escuchar el congreso ni quiere escuchar la propuesta del gobierno están desde comienzos en contra entonces ahí tú puedes imaginar lo que están empujando en el Perú sobre todo en términos de entonces tiene que decir que el Ejecutor Bejar es un terrorista ahora dice que el Ejecutor Bejar está diciendo que el sendero luminoso es creado por la CIA no ese tipo de cosas entonces ahí está ¿no? ¿no? cambia la política internacional tiene su problema si tú cambias la economía la forma vamos a trabajar la orientación de la economía vas a tener un problema con las grandes empresas ahora no ¿cómo llamamos esto? ¿no? el ministro que va a hacer que no va a hacer Frank que va a proponer esto va a tener problemas ¿por qué Bejido está atacado? ¿está incapaz? bueno él tiene un bachiller ¿no? ¿no? pero el tema es que Bejido es persona que propone que ya aparte de lo que decía sobre ir lagos etcétera buscar un mayor rol de Estado en la economía eso es la persona que es más a izquierda de Castillo ¿no? que viene con propuestas más socialistas entonces será atacado obviamente es más peligroso ¿no? yo no sé si tú tienes que tener cabellos largos para ser guerrillero si yo no sé para mí eso es una una broma ¿no? yo no soy guerrillero pero siempre tengo que ser un barba ¿no? una cosa ¿no? barbura yo no entiendo esa pregunta pero siempre es una broma de Cuauhtémoc no sé no sé de dónde viene la señora pero tengo tengo tenía un compañero que tenía pelos largos y ahora tienes pelos cortos rapado pero es de la izquierda pero rapado eran fascistas ese tipo de cosas de pelos yo no entiendo que posiblemente obviamente es un broma ¿no? como dice Edwin Edwin que hay guerrillos a favor que cambien de posición tú eres guerrillero en los años 60 70 80 y después ya no eres guerrillero por diferentes razones podría haber sido en el caso o no como no necesariamente y puedes cambiar de opinión tú ves el mundo diferente me parece un poco extraño que no tener toda tu vida para la lucha revolucionaria para la lucha social para el socialismo y después te conviertes en un adherente neoliberal este caso hay pero no es la masa no es la mayoría la mayoría sigue trabajando en cierta forma a favor de las causas del pueblo ¿no? entonces pero yo estoy de acuerdo con como dice Sánchez que cambia la situación en un país tiene que reflexionar lo que hay ver lo que lo que está pasando lo que ha cambiado y destruir unas nuevas políticas pero en la misma línea porque el buen vivir o vivir bien y finalmente es el socialismo también podemos decir socialismo o no pero es finalmente hacia esto es trabajar y vivir en armonía con la naturaleza en armonía con tú mismo con seres humanos no explotar no abusar no oprimir al animal al planta hasta la hasta la 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 el ser humano para mí es el socialismo solamente ya posiblemente se dice hoy vivir bien o bien vivir posiblemente seguramente en Europa pensamos yo soy de Europa en Europa ¿no? nació en Europa pensamos que todas todas empresas deben nacionalizarse bueno para vivir bien se puede manejar ¿no? en este contexto hoy o en este pensamiento ya pues que se puede mantener sus propias pequeñas empresas que trabajan en armonía y en cooperación ¿no? entonces el mundo cambia ¿no? pero la orientación que debe tener la sociedad para liberarnos de la explotación de racismo de sexismo de caudismo y todo eso es la misma desde cuando Marx y los anteriores a Marx empezaban a hablar sobre una sociedad socialista o sociedad comunista eso es finalmente que se apunta ahí no es un peligro es un futuro eso es una es la felicidad como le digo en otro día entonces pero tiene que analizar reflexionar lo que hay en los años 60 70 80 y a base de esto tú tú actúas en forma distinta pero como digo es raro siempre es raro casos que gente que estaban en izquierda y después se convierten en la zona de derecha ejemplo por ejemplo es ejemplo por ejemplo es Regis Debré Regis Debré que estaba con el Che que estaba desde la francesca el intelectual que escribió el libro Revolución en la Revolución y ya se evolucionó o evolucionó hasta se involucionó finalmente hacia Mitterrand a la socialdemocracia y ahora más a la derecha entonces que pero hay casos de esto pero no es la masa bueno espero que no es la masa no pues sería un problema mentado para mucha gente bien estamos conversando sobre los ex guerrilleros son ciudadanos esa es la pregunta que nos motiva esta tertulia esta conversada entre usted y Jan Luz a través de este canal debemos indicar a raíz de todo lo que nos motiva a reflexionar Jan Luz que cuando hablamos de Estado estimado seguidor estamos hablando de un campo de permanente disputa disputa lucha quiero decir y esto lo digo porque los que venimos del ámbito del derecho por ejemplo o los que vienen del área de ciencia política o la ciudadanía a nivel general que normalmente no estamos acostumbrados a preguntarnos sobre el origen de las instituciones el origen de lo que vemos creemos que el Estado siempre ha existido creemos que las leyes siempre han existido y por lo tanto nadie se pregunta quién creó las leyes quién creó el Estado porque el Estado existe de esta otra manera y no de otra manera y en ese sentido como el Estado es un ámbito de disputa el poder es ámbito es digamos ámbito de poder de disputa de poder el Estado se puede transformar se puede cambiar se puede crear nuevos estados sobre lugares donde existieron otros estados me explico mejor en cualquier lugar de Villela o de América Latina que se llama con la excepción de Haití etcétera que ya hace algunos años atrás celebraron o no celebraron pero sí conmemoraron los 200 años estamos en el bicentenario estamos en el bicentenario pero si usted se pregunta quiénes son los que gobernaron y los que legaron el poder a los que le siguieron después en esos estados han sido justamente los subversivos o sea los que estaban empujando los procesos entre comillas de emancipación o de independencia ya en 1810 1815 1921 eran los subvertores del orden de la corona española o europea en su caso dependiendo en qué parte en estos territorios se estaban levantándose eran lo que llamarían guerrilleros obviamente guerrilleros se le llama por la estrategia de guerra pero pero eran subvertores eran los que se levantaron frente al orden establecido y logran imponerse obviamente ya hay varios argumentos que eran los corruptos que no querían pagar impuestos etcétera eso sabemos lo que quiero decirte es que si vamos a impedir a las personas que en algún momento cuestionaron o cuestionamos o intentamos subvertir el orden establecido por el estado se nos va a negar nuestra cualidad de poder gozar de nuestra ciudadanía entonces vamos a declararnos unos a otros en muertos civiles es decir en muertos en vida y eso va a ocurrir con la mitad o tal vez más que la mitad si la gente despierta con el 90% de la población porque nadie puede negar que en algún momento se sintió digamos afectado se sintió incómodo y no se atrevió obviamente a levantar la voz o hablar mucho menos a levantarse en armas frente a un poder que lo oprimía como fue el estado criollo y aplaudimos desde aquí a todas las personas que con argumentos y obviamente no con esa esa conducta sanguinaria como ocurrió en algunos grupos armados como es el caso de Sanderluminos u otros pero sí a través de esta lucha de ideas lucha digamos estrategia como el caso del GTK o casos hablando de Bolivia que se han levantado tuvieron la mística tuvieron la voluntad el valor de sí ponerse ponerse un rifle en el hombro y levantarse contra el poder que los oprimía y oprimía al pueblo para hacer eso considero yo nunca estuve en esa situación pero considero yo que hay que tener una mística una fuerza de voluntad y una convicción absolutamente profunda porque te estás entrando a enfrentarte en una guerra desigual y sabes que puedes perder y para hacer eso otra vez digo hay que tener una mística una fortaleza espiritual bastante profunda no cualquiera opta por ese camino en ese sentido este estimados seguidores lo que estamos hablando es de estas personas y cuando yo escucho por ejemplo al nunca lo he tratado personalmente al señor Béjar al canciller un hombre a sus 85 años gastó toda su vida intentando cambiar proyectos de vida de espacios sociales altamente excluidos empobrecidos del país a sus 85 años está dispuesto a seguir abonando a seguir aportando a seguir haciendo cambios y en lugar de admirarlo como un referente hay nichos sociales no solamente la oligarquía sino también sectores de la población menores que él de mi generación incluso que comienzan a cuestionarlo porque tomó las armas en algún momento claro que se tendría que tomar las armas en un estado de vida o muerte que ocasiona los estados naciones y se lo digo yo como abogado constitucionalista es que el estado tiene el monopolio de la violencia y el que controla el estado según la lógica del estado moderno tiene el monopolio de la fuerza de la violencia y por lo tanto puede imprimir poder y en esa situación los subalternos están bajo la teoría de la desobediencia civil y bajo la teoría de la resistencia están también en la obligación moral de levantarse es parte de la lógica lógica jurídica lógica política y existencial obviamente Jean-Louis para ir terminando creo que yo abarqué más de la cuenta con esta intervención ¿a dónde crees que va a llevar este debate innecesario en el Perú sobre los guerrilleros? porque al parecer eso nos está mostrando que en la peruanidad el pensamiento crítico se ha anquilosado porque en otras partes del mundo esto como mencionábamos como el caso de Uruguay como el caso de Brasil como el caso de Bolivia incluso y otras partes ya nadie está poniendo en entredicho la capacidad y la cualidad de la agencia política que podría y que le asiste a los ex guerrilleros pero todavía en el Perú bajo la creencia esta se la pone trabas ¿a dónde llevará todo esto? bueno antes de decir esto no olvidamos que también en Colombia podría tener un presidente Petro Petro era de ML-19 que era más relacionado con la MRTA o la MRTA era más relacionado con ellos era más amigos ¿no? el tema es que esta discusión siempre va a volver de acuerdo a los intereses ¿no? de acuerdo a los intereses del Estado de intereses de medios de comunicación de intereses del empresariado tú vas a usar esto ¿no? ese es en primer lugar si hoy usamos en el caso de Héctor Bejar usan el tema de ¿cómo es este? guerrilleros pero al otro lado se van a usar supuestos indicios de corrupción ¿no? si nunca ha sido corrupto y ha sido absuelto pero sigue mencionando esto por ejemplo en el caso del congresista Guillermo Bermejo nos ha evidenciado que él ha ido a un campamento de sendero o un campamento de un grupo subversivo en no se ha comprobado esto pero esto va a seguir seguir usándolo de acuerdo a los intereses del estado de situación política ¿no? no hay otra razón por qué eso surge pero hay otro tema que tengo que empezar a recordar en Perú no había no había un acuerdo la guerrilla fue derrotado en Colombia llegaron a un acuerdo después la matan a la gente de las FARC pero en otro país había un acuerdo había un acuerdo de paz en Perú es un acuerdo de cemeterios perdieron en los años 60 y perdieron en los años 80 y 90 o 190 para decirlo así no había ok vamos a buscar un acuerdo de paz y ya pues no había no había hay un ganador en Perú el ganador es el estado son los militares no hay entonces nunca había un proceso de reconciliación para decirlo así no estoy seguro si tengo estado de acuerdo con el proceso de reconciliación pero nunca había esto porque nunca era necesario hay una una comisión de paz comisión de la verdad pero era una comisión de la verdad para ver lo que ha pasado pero no fue un instrumento para buscar un recierto de reconciliación no significa que yo busque la salida de Guzmán de la cárcel por si acaso fíjate yo tengo que decir esto porque si no la media prensa va a decir que ya ya los quieren que Guzmán está libre mire fíjate que estoy haciendo pero el tema es que no había un proceso de reconciliación en Perú es una paz de cemeterios nunca había las condiciones porque los guerrilleros o los terroristas o los ofensivos como tú quieres no no había no perdieron pero hay un detalle hay un punto que quieren combatir rápidamente en conversaciones con los militares en el año 60 había un militar que después es un ministro exterior del gobierno de Velasco que decía cuando nosotros combatimos en el año 60 los guerrilleros no decimos que eran guerrilleros porque si nosotros decimos que ellos son guerrilleros tienen derechos derechos de Ginebra entonces no decimos que eran guerrilleros decimos que eran subversivos y con subversivos podemos matarlos así cortar la cabeza eso exactamente que pasó en los años 60 lo mataron guerrilleros boom no entregaron los cuerpos nadie sabe de algunos líderes guerrilleros donde están fueron eliminados nomás eliminados y como nadie lo sabe y nunca había una cosa nunca había una una música pero fíjate que decía una sobre los años 60 ¿no? un ex ex general que bueno murió justamente un ex ministro de exterior de de Velasco decía justamente en entrevista conmigo esto que no decimos guerrilleros porque guerrilleros tienen derechos es mejor decir subversivos o en este caso hoy en día en los años 80 90 se dice terroristas ¿no? entonces que que usan terror pero un guerrillero usa terror como el Estado también pero como digo en el caso de Perú ese siempre regresa cuando lo necesitan ¿no? y cuando el Estado ahora el Estado es Estado de Castillo pero el empresariado capital prensa o cualquier otro grupo de interés lo necesita y vuelven a vivir ¿no? y vuelven a a a discutir esto hasta que la población ya tiene la conciencia que que dice este tipo de gente no es la verdad ¿no? pero significa que también la población tiene que leer ¿no? tiene que estudiar entonces es un punto que los fiscalistas tienen que empujar el estudio el 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 ese es importante que 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 informamos y tomamos posición Muy bien, es Jan Luz que conversó con ustedes, estimados seguidores, aquí en Centroamérica son las 2 y 52 de la tarde, allí donde está Jan Luz son las 3 y 52 de la tarde, habíamos quedado con él 40 minutos, le había pedido, pero ya son 52 minutos, entonces pues vamos a ir dejando aquí esta inquietante conversada y solo invitando a la audiencia, no solo a la audiencia de los que van a ver esto en el Perú, porque sabemos también que se mueven estos contenidos a través de los contactos de las aplicaciones digitales en el Perú, sino también para todas las personas que nos oyen en diferentes partes, nada está pensado o creado para siempre, recuerda que la gran mayoría de los próceres y héroes que se llaman en este momento de los estados bicentenarios, fueron subversivos en su momento, fueron ilegales, alegales, ni siquiera ilegales, sino contra la ley, antilegales de lo establecido en su momento, y como les dije, el estado es un ámbito de campo de disputa o el sector de los levantados, digamos, algunos en arma, otros firmaron, como en el caso de Centroamérica, no dispararon ni un solo tiro, solamente firmaron el acta esto, de acuerdos, los que se levantaron contra el orden establecido, se impusieron en el estado, y desde allí escribieron la historia, y por eso es que en la viella a los que violentaron el orden establecido y violentaron a nuestros padres, aquí hablo como quechua, así, ahora son héroes, así es que no creas que, si ahora tú crees que este, los guerrilleros no son, consideras que no son ciudadanos, no, no estés tan seguro de que ellos podrían con el tiempo ser también los héroes, y con mayor razón, desde una perspectiva histórica, digámoslo así, porque al fin y a cabo, en estos bicentenarios, no está solo en disputa la cuestión, digamos, esto de la de la sucesión del poder, lo que está en disputa es el tema de la continuidad de los estados modernos, ¿sí? Y en el Perú, el debate, en el fondo, el miedo es la nueva constituyente, y le tienen tanto miedo porque van a reorganizar, y ojalá organizar de manera nueva, ¿no? El aparato estatal y el ordenamiento jurídico del país, del estado, ¿no? A través de esa constituyente. A eso le tienen miedo, por eso es que no quieren que los malos ejemplos para las élitas que en este momento regentan el estado, ¿sí? Este, sigan apareciendo estos malos ejemplos como el señor, este, Héctor Bejar, ¿no? Como un referente intelectual, como un referente, digamos, de ciudadano. Eso es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, estimados seguidores, voy a dar el micrófono para que se respira a Jan Luz, si tiene alguna idea puntual, son las 2 y 55, 3 y 55 en el Perú. Adelante, por favor, Jan Luz. Ok, bueno, gracias una vez más por la invitación, solamente para decir a la gente que esas cosas pasan, esas cosas, esos ataques políticas, atacan contra la persona, contra la integridad de la persona, es porque estamos haciendo algo bien. Estamos tratando de cambiar el país, mejorando el país a servicio de todos, no un pequeño grupo. En el caso que no nos atacan y que no ellos nos aplaudan, es decir, los dueños de la media de producción, ¿no? La extrema derecha política, si nos aplaudan, estamos haciendo algo malo. Entonces, mejor que nos atacan y sabemos que estamos en buen camino. Bueno, más gracias por la invitación y esperamos que Héctor se quede por ahí por los siguientes 5 años. Significa va a tener 90 años. Bueno, un counselor de 90 años es también algo inédito. Muy bien, muchas gracias Jan Luz y muchas gracias a estimados y estimadas seguidores. Recuerde, a través de esta pantalla, usted tiene la obligación de mover estos contenidos allí donde se encuentre, porque la única manera de ir rompiendo estos cercos mediáticos en el que pensamos de una determinada manera. El día viernes a las diez y media de la mañana abordaremos el tema de la propuesta de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en Guatemala, desde los medios de comunicación. ¿Abordan o no abordan este tema? De eso vamos a hablar con algunos periodistas el día viernes, próximo 13 de este mes, a las diez y media de la mañana. Vamos a hacer el anuncio correspondiente en su momento. Muchísimas gracias por tu atención, estimados seguidores. Soy oyente de Itzamna, siempre dispuesto a generarte más contenidos a través de este canal, un canal tuyo, donde tú puedes expresarte. Chao, chao, hasta entonces. Chao. 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 Gracias.